El cuerpo de bomberos de Choluteca atendió a altas horas de la noche el reporte de un accidente automovilístico donde colisionó una camioneta y una rastra en la carretera hacia Guasaule, a la altura de una gasolinera ubicada en el Corozo Namasihue, donde una persona que se conducía en la camioneta resultó con graves lesiones en uno de sus brazos. Así lo destaca el Teniente Bomberil Santos González. Señor Sector, como usted dice, en estos 24 horas de servicio hemos atendido varias emergencias. La emergencia grande también que se dio fue un tipo de accidente, colisión ahora en horas de prácticamente la madrugada, pues nos faltaban 15 minutos para las 00 horas. Cuando fuimos alertados a través de una llamada telefónica, un ciudadano reportaba que antes de llegar a la gasolinera Puma Namasihue en el Corozo, carretera que conduce hacia Guasaule, había un vehículo que había sufrido un accidente con otro tipo de vehículo y había una persona en el interior de un vehículo que estaba atrapada y herida, por lo que nos pusimos de acuerdo con los sistemas de emergencia 911, ellos desplazaban una unidad de ambulancia y nosotros desplazábamos una unidad de rescate. Llegamos al lugar y se verificó que se encontraba en el interior de un vehículo tipo camioneta una persona de sexo masculino de 25 años de edad, quien se encontraba atrapada con el timón de dicho vehículo y tenía el brazo izquierdo, anterior izquierdo, pues totalmente con una lesión bien severa. Procedimos a trabajar con nuestro equipo de herramienta iráulica y equipo de estricación vehicular y al momento después de liberarlo se pudo verificar que sí tenía una fuerte lesión, casi amputado el brazo izquierdo, se le dieron las atenciones para el hospital en el lugar y después fue llevado de emergencia a un centro insistencial en la ambulancia del 911. Cabe mencionar que esta persona al momento del accidente conducía un vehículo tipo camioneta e impactó por la parte de atrás o colisionó por la parte de atrás con vehículo que también iba en marcha en la carretera, vehículo pesado tipo furgón. Entonces los daños pues fueron considerables en el vehículo y él sufrió su gran lesión en su antebrazo izquierdo. Gracias a Dios pues no perdió la vida, no se sabe cuál es su estado de salud a este tiempo, ya en manos de los médicos ya saben que ya las cosas cambian y primero Dios pues él no pierda su brazo. El estado de esta persona era, iba bajo los efectos del alcohol o era alguna situación fuera de lo normal que no se fijó, se durmió, saben ustedes algo de eso? No, eso no lo sabemos nosotros, solo esa gracia de bajo efecto del alcohol, nosotros no hacemos este tipo de investigación. Lo que sí sabemos es que impactó por la parte de atrás, me imagino que llevaba a una velocidad más o menos considerable porque o se durmió a esa hora, posiblemente se había dormido, se distrajo un poco y impactó por la parte de atrás del vehículo, pero para impactar si tiene ese tipo de lesión así, quiere decir que iba a una velocidad más o menos considerable en exceso. ¿Solo una persona viajaba en ese vehículo? Sí, solo una persona viajaba en ese vehículo y gracias a Dios, como lo vuelvo a repetir, no perdió la vida. Los bomberos se esforzaron para liberar el cuerpo del joven para luego darle inmediatamente los primeros auxilios básicos hasta llevarlo a un centro asistencial. Informo para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Puscas Álvarez.